A mí me da mucho gusto recibir en esta que es su casa, al doctor Juan Cervantes, entrañable amigo, un gran ser humano, un estudioso de las ciencias de la tierra, doctor en ciencias atmosféricas. Ahorita estás, eres el coordinador de lo que es ciencias de la tierra, ¿verdad doctor? Así es, buenas tardes Ramsés, buenas tardes Salomar Auditorio. Bueno, efectivamente actualmente dentro de la Universidad Veracruzana me desempeño como coordinador del centro de ciencias de la tierra, un centro de investigación pequeño, dedicado a áreas como la sismología, vulcanología, geología, cambio climático desde luego, algunos aspectos sociales y estamos por introducir algunos aspectos que tienen que ver con el agua también. Bien, doctor, sin asustar a nadie, ¿volverá a temblar como tembló en el 85? Aunque la sismología no es mi especialidad, pero la respuesta es sí. Puede temblar, sí. La probabilidad, así es, se habla de los llamados periodos de retorno, así que, pues lo que nos señala la ciencia es que después de 30 años que han pasado ya sin que haya un temblor de esa magnitud, la probabilidad de que se repita, pues es mayor. Hijo, doctor, en ese último trimestre del año, doctor, ¿va a haber mucha agua aquí para el estado de Veracruz? Bueno, vale la pena recordar que en este año la canícula ha sido extensa y en este mes de septiembre, bueno, es el mes más lluvioso, octubre, esperaremos las lluvias con mayor intensidad en lo que resta del mes, parte de octubre, empezará un periodo más seco, que se vendrá dando con el arribamiento de los frentes fríos, no quiere decir que no vaya a llover, pero estimo que en lo que resta de este mes y el próximo sí habrá que esperar algunas lluvias intensas, para después esperar un periodo seco que se puede prolongar por la condición del fenómeno del niño. Me estás hablando que lo que es marzo, abril, mayo, ¿va a haber estiaje fuerte? El estiaje puede presentarse fuerte, así es, cuando se presenta este fenómeno, precisamente provoca este tipo de condición con una canícula que se extiende, después un poquito de recuperación y posteriormente esa condición de sequía un poquito más extendida en el estiaje. Doctor, te vimos hace algunos días dentro de este consejo del rescate al río Sedeño, pero sé que te acaban de nombrar para otra cuenca, pero estabas ahí involucrado en lo que es el rescate del río Sedeño y hubo mucha gente que, pues tiene interés en saber cómo va esto. Bueno, sí, ponemos un poquito en contexto. Un consejo de cuenca es una agrupación de personas de diversa índole, se les denomina usuarios, con el fin de apoyar a la Comisión Nacional del Agua. La misión de un consejo de cuenca es contribuir a la mejor administración del desarrollo de la infraestructura hidráulica y a la preservación de las cuencas, y esto implica que hay personas del ámbito académico, hay agricultores, hay acuicultores, están los prestadores de servicios, en fin. Todos ellos se agrupan en un consejo de cuenca. Para el estado de Veracruz y un poquito más allá de los límites del estado, hay tres consejos de cuenca. Se manejan por región hidrológica, que en este caso es la región hidrológica 10, Golfo Centro, precisamente. El primer consejo de cuenca abarca desde los ríos del río Tuxpan hasta la cuenca del río Jamapa. Esto implica que el río Sedeño está contenido dentro de este consejo de cuenca. El segundo consejo es el del río Papalopan y el tercero es el del río Coatzacoalcos. Entonces, para la operación de sus actividades, los consejos de cuenca cuentan con organizaciones auxiliares al nivel de subcuenca, microcuenca o acuífero. Tal es el caso de este consejo, de este comité de cuenca del río Sedeño, que ha estado trabajando desde hace más de 10 años en el rescate de este río. Han tenido muchas acciones y por estar dentro del consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, pues me compete estar al pendiente en el pasado mes de agosto. Hubo elección para presidente del consejo y los colegas y compañeros amigos tuvieron a bien elegirme como presidente de este consejo. Además, muy atinado, doctor Cervantes. ¿Cómo ves el río Sedeño? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Como diría Jack, el destripador, vamos por partes. Y yo creo que lo que ha hecho este comité en estos 10 años y ahora con el apoyo de Cosustenta por parte de la Universidad Veracruzana, con el apoyo del gobierno del estado, pues implica que las acciones que han estado realizando en este periodo están impactando. Y es una muestra de que sí se pueden hacer las cosas. Hoy quien camina por esta parte del río Sedeño, que está justo donde pasa la carretera federal, casi no se ve porque se ve en la parte de abajo. Y no sé si eso es una ventaja porque pasamos tan rápido que no se ve. Pero quienes lo visitan encuentran ahora todo un sendero para poder pasear con sus familias en un ambiente agradable, limpio. Se ve precisamente la limpieza del mismo río en esa zona. Pero repito, con un trabajo encabezado por el licenciado Francisco Vázquez, donde entre las últimas acciones que se están proponiendo es para que esta zona sea propuesta como un área de reserva natural. Ello implica entonces que de darse este nombramiento, esta condición, pues habría un poquito más de atención, evidentemente con el apoyo de la legislación con la que contamos, no se estarían ejecutando tantas acciones de contaminación. Así que la respuesta es que sí se puede, aunque tenemos que pensar que las acciones no son de inmediato, tenemos que pensar en un futuro mediano y a largo plazo, donde evidentemente el agua es el recurso vital por excelencia y tenemos que cuidarlo. Pues es que ya la guerra va a ser por el agua, doctor. Así es, lamentable y efectivamente es un recurso finito, cada vez la demandamos más, cada vez la ensuciamos más, y si no tenemos la capacidad de, pues limpiarla tan rápido y como la usamos, simplemente no vamos a existir. Eso es una realidad. Doctor, siempre es un placer escucharte. A ver si volvemos a hacer ese tipo de mecánicas, preguntas de ciencia ahí, para que la gente participe. Con todo gusto, en su momento, esperamos que... Y yo sé que todavía sabes perfectamente leer las cuestiones meteorológicas, y cuando lo opresemos, ¿lo dices para tu público del 88.9? Con todo gusto, claro que sí. Hijo, porque siempre en todas las lecheras, muy generoso, ¿eh? El doctor Juan Cervantes está. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.